Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, dame lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Y esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Unas por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También te he admirado Yo Mil cosas Mil cosas Que contarte Y frente a mí Mil cosas Que me arrastran Junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No